Río Disculpe, perdón, una consulta, porque le voy a buscar a conocida. ¿Puede ser que nos conozcamos de algún lado? Vos viniste a hacer un reportaje a mi papá, que es fotógrafo. Ah, claro, sí. El apellido de usted es... Río. Río, claro. Inés, ¿no? Sí. Bernabé, bueno, no sé si... Bernabé, mucho gusto. Bernabé, ¿cómo estás? Claro, me acuerdo que puede ser que usted era escritora, digo, es escritora. Sí, sí, así es. ¿Sí? Sí, sí. ¿Le molestaría si le hago un par... yo soy muy curioso. Así como vine con su padre a hacer unas preguntas, digo, bueno, la gente que me voy encontrando en este mundo, la verdad que me sorprende paso a paso, pero la verdad que me encantaría si te puedo, no sé, te puedo hacer un par de puentes, te robo un cachitito de tu tiempo. ¿Cómo no? ¿Querés que pasemos adentro? Sí, compañero. Vamos. La sigo, la sigo. ¿Cómo no? No, no, la verdad que la escritura es un punto que no... Pasemos, pasemos. Muy bien. Bueno, sentate. Permiso, permiso. Mirá de nuevo acá, en la casa molestando yo. Pero muy bien. Y lo que pasa es que, como te decía recién, me picó el bichito, digo, escritora, familia de artista. ¿Cómo no le voy a hacer unas preguntas que en este mundo que me voy cruzando con tanta gente interesante, digo, mirá, seguramente un mundo para descubrir la literatura, o no? Sí, ya lo creo, es un mundo. ¿Y cómo empezaste vos con el tema de la literatura? Bueno, leyendo. Leyendo, bien. Leyendo. ¿A qué edad arrancaste, si tenés memoria de cuándo arrancaste? ¿Y qué leías? Eh, seguramente, que yo recuerde, empecé a escribir a los once, más o menos. Ah, ¿empezaste ya a escribir a los once? A escribir a los once, sí. Y leer, ya leías desde... Pero leer, sí, leer desde... Desde antes de tener conciencia, capaz. Desde que empecé, no, desde que empecé la escuela porque niña prodigio no era. Está bien, está bien. Como algunos escritores que ya dos o tres años y ya leían, ¿no? Sí. Si hay casos. Sí, sí, hay casos. Pero, este, sí, leer mis libritos de la biblioteca que mis padres pusieron cuidado en proporcionarme en mi habitación, era Corazón, del Mundo de Amisis. Ah, bien. Es claro, son clásicos. De Luis Alcón. Sí, 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 sí. Hay otro librito. Yo me acuerdo de esos dos. Y, a ver, ¿y qué libro fue el que vos decís, me hizo una chispita, me despertó, o no, eran varios? No, primero era mi gran curiosidad, tal es así, que de entre esos primeros libros había unos tres tomos del diccionario Sopena, gordos así, que todas las familias tenían en esos diccionarios Sopena. Claro, claro, era el Google de nuestra época. Sí, sí, sí. Bueno. Que uno consultaba cualquier duda, iba a ese diccionario que tenían todo. Pero mi curiosidad era la mitología, los personajes de la mitología. Y eso era lo que yo buscaba en el diccionario. Y me leía el diccionario solamente por buscar quién era el dios Pan, el dios no sé, y la diosa, y las ninfas, y las sílfides, y todo eso. Esa era mi curiosidad. Pero después, ya al leer los cuentos, las novelas, entusiasmarme con las películas, películas en el cine, por supuesto. Sí, 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 sí. Las historias. Claro. Y la poesía, ¿dónde apareció la poesía? Yo supongo en el libro de lectura. Esos libros de lectura que eran joyas, cuando éramos muy chicos íbamos a primero inferior. Perdón, ¿a qué le llamas libros de lectura? Es lo que te daban en la escuela. Libros de la escuela, sí, sí. O sea, en la misma escuela que te decían, digamos, bueno, vas a leer este texto de tal, así como salpicado. Claro, es que eran libros de lectura con nombre y apellido. Es decir, las poesías que ahí encontrabas, o fragmentos de poesía, eran de autores nuestros. Eran Germán Verdiales, era Talión, eran esos poetas nuestros. Claro, estás confiriéndole bastante importancia a lo que fue la escuela y la familia. O sea, la familia como puso a disposición ciertos libros y después la escuela con una lectura interesante para motivar a los alumnos a leer. Sí, sí, sí. O sea que, digamos, el motor vino por esos dos lados, si se quiere. Sí. Y después, a ver, me dijiste, a los 11 años empezaste a escribir. Claro, la chispa que vos me preguntás, toda la mezcla de cosas que leía, ¿no? Que además era insaciable, era de leer, empezar un libro y terminar y empezar otro. Claro. Entonces yo me venía a la librería y si no estaba lo que yo buscaba, encargaba que me trajeran. Claro, y te pregunto, a ver, no sé si será lo mismo hoy que antes, ¿no? Pero cada vez que abordabas un libro, cuando empezabas a leerlo, ¿qué te pasaba? ¿Qué te transportabas? Sí, sí, era otro mundo. O sea, cada vez que te metías en la lectura pasabas a ser otra persona. Sí, sí, me hablaban, yo no existía. Yo estaba metida en las historias de los libros. Y no leía poesía más que, como te digo, en los libros de la escuela. Sí, porque la poesía, a ver, no es para cualquiera. Hay que, digo, me refiero, es para cualquiera, quiero decir, es para cualquiera, es popular, es para todos. Incluso te da, cuando hablamos y decimos, bueno, este lugar es poesía pura. Se refiere a que es bello, que tiene muchos atributos escondidos y se quiere que uno los va descubriendo. Pero te quiero decir que la poesía no es para todos accesible en el sentido de que no es fácil, digamos, meterse en ese mundo de la misma forma que uno se mete, digo, vamos a lo más básico, a leer un texto de diario, a pasar ya a una novela, digo, como que son diferentes niveles, ¿no? Sí, son cosas diferentes. Yo lo veo así, una persona común, digamos, y quiero decir que, vuelvo a repetir, como que no es accesible para todos en ese sentido, ¿no? Claro. Obviamente, pero ¿qué te pasó? ¿Cómo llegaste a la poesía? ¿Pasaste de la novela a la poesía o entre medio? Sí, el paisaje, la naturaleza. Es decir, acá, quizá en Canals no tenemos una naturaleza o aún, ¿no? Solamente se ven pequeñas muestras de la naturaleza, ¿no? Se ve el campo, se ve el cielo, se ve el cambio de estaciones en las calles. Pero justamente esas pequeñas muestras de la naturaleza fueron las que a mí me llevaron a la emoción. Es decir, yo veía en el campo o en la ruta cuando veníamos de viaje, de algún viaje, que el sol se ponía. Bueno, ya eso para mí fue la chispa que me conmocionó y que quería yo expresarlo con mis propias palabras. ¡Gracias!